Un Q&A es básicamente una sesión de preguntas y respuestas. Lo que hacemos es recoger a través de un formulario web todas las preguntas que los candidatos tengan sobre un grado o una temática concreta. Este formulario está activo durante una semana y una vez finalizado el plazo de envío de preguntas grabamos un vídeo con un experto en la materia. Este vídeo se publica en nuestro centro de descargas de la web y también en Youtube.